Nuestra recomendación siempre cuando se quiera hacer un programa de formación en coaching, revise la página web de la asociación. Aquí podrá comprobar todas las empresas, todas las escuelas que tienen un programa formativo certificado por ASESCO. Y siempre, ante cualquier duda o información sobre una escuela, sobre un programa formativo, que le resulte que no le... que tenga la duda de que no le transmite toda la información, póngase en contacto con la Secretaría de ASESCO para que le puedan resolver la duda. Recuerde, ASESCO solo respalda las escuelas que aparecen en su página web. Son las empresas que han pasado una serie de criterios para certificar su programa, donde hay una serie de profesionales que cumplen una serie de requisitos.